buenas buenas a todos bienvenidos a un nuevo video para el canal yo soy Dark Savage espero que estén muy bien hoy estamos en una review en este caso y al tanque de hoy va a ser el Sheridan el tier 10 ligero americano que me lo pidieron hace muy poco en un comentario el 50 el 50 de Sheridan va a ser cambiado en la próxima intervención muchos los tier 10 de los que estoy grabando reviews van a ser modificados en la próxima intervención que ya falta muy poco así que probablemente tenga que rehacer la 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 review pero bueno en este caso tenemos a Sheridan que es un tanque muy bueno y único por es el único ligero que tiene un alfa de 500 barra 600 vamos a ver sus características rápidamente perdonen Sheridan todo tipo de ligero ya saben que no tiene ventaja uno así que con el Sheridan van a tener que tener cuidado porque básicamente no van a rebotar absolutamente nada pero lo bueno que tiene Sheridan en comparación a otros ligeros es que tiene mucha armadura espaciada entonces altas explosivas por ejemplo en la parte delante tiene que ser en la placa inferior que hay que apuntar bien en los costados no se puede en la parte trasera tiene que ser en la placa inferior también y en la torreta tiene que apuntarse en algunos puntos específicos para poder penetrar la alta explosiva pero si no es difícil apuntar a la alta explosiva pero en comparación a eso no tiene ningún aparte de eso no tiene nada de alentaje acá está el campo de visión que es 295 que eso suena a las tantas cosas que se le va a modificar en la próxima actualización se le van a reducir significativamente el campo de visión así que no va a tener el campo de visión que ahora tiene buenos datos de buenos porcentajes de camuflaje un dpm bastante interesante de 2660 para la alfa que tiene 12 segundos de recargue una penetración bastante buena que 230 310 con premium y 90 con alta explosiva y acá está la alfa básicamente 560 para 600 que puedes hacer con estándar 490 con premium y 680 con alta exclusiva tiene un aiming time bastante alto o sea no es el mejor aiming time y la dispersión tampoco es la mejor eso hace que tanque haya que apuntar mucho para poder dar el tiro la movilidad muy buena 65 kilómetros por hora 22 de reversa 45 promedio el engine power que es de 509 que tampoco está tan mal básicamente lo que tienen que saber con este tanque es que no tiene blindaje el tiempo de apuntar y la expresión no es la mejor así que hay que apuntar todos los tiros bien pero bueno tiene muy buen campo posición que eso después lo van a en la presión de tensión lo van a sacar lo van a modificar a un lo van a empeorar por este así y y no mucho más acá tienen el equipamiento que uso yo mejor camuflaje mejor motor no uso calibrada prefiero tener mejor aim time porque la verdad que este tanque tiene muy mal limita el tipo de munición como la uso y los consumibles que uso así también como el equipamiento o las prohibiciones mejor dicho que no mucho más que decir vamos a vamos a ver cómo se juega el tanque yo creo que era necesario el cambio que van a hacer en la región de decisión porque literalmente serían es un tanque que al tener tanto alfa si tiene un campo de visión muy alto si estás con un tanque por ejemplo un casacarro un un grill un waffentrager o otro ligero y te llega a disparar el serían apenas empieza la batalla después llegar a sacar 500 y cientos de vida básicamente en algunos tanques es casi la mitad de la vida entonces está bien para que le bajen un poco el campo de visión pero pero va a seguir siendo muy buen tanque serían así que si lo quieren elegir como primer día a día el ligero no está mal pero tienen que tener cuidado porque básicamente es un ligero no tiene ventaje y el tema de ley mintami y más es saber que hay que practicarlo porque por así ok llegamos acá y fíjense ya vieron que la movilidad no está tan mal está muy buena movilidad tiene buena depresión también así que con eso no van a sufrir ahí tenemos al 50 tp pero todo está ahí vamos a ver si le vamos a dar y en un medio y un ligero que no sé dónde se fueron esos medios y ligeros 535 usamos adrenalina la alta explosiva la penetración de alta explosiva también es buena ok es ajusto bien la pared así que si pueden si tienen que usar esta explosiva úsenla acá van a ir el 669 fíjense hicimos un buen rol al jack tiger y ahora bien el estándar de así que tenemos que tener cuidado vamos a ver si se asoma para poderle con con alta explosiva hay que tener cuidado porque el estándar de es un buen tanque ahí le hemos una buena alta explosiva de 616 y dos segundos recargue el sería pero no se nota si se le fijan acá no se nota mucho entonces está bueno el estándar de no sé qué hace hay un 507 debe ser un 40 por ciento pero bueno ya está ya va a quedar eliminado de estándar b y vamos ya con esos 2557 de daño fue el estándar no sé por qué no no aprovechó y me arrulló o sea si yo un alguien que sale a usar esta vez me arrullaba y me mataba porque con los tres tiros me puede llegar a ser 900 de vida 600 con 2 y el recargue tampoco está tan mal fíjense esta ley mintante decía bastante lento 3.300 de daño solo queda del y ese 4 538 para llegar ya casi 4 mil no 3.900 no creo que vamos a intentar otro tiro pero yo pero no 3.900 de daño dos kills también esto con un equipo bastante malo ellos es y sería y esa tarde me llevan y mataban y podían ganar literalmente esa era eso era dos contra mí me tenían que matar a mí y literalmente me mataron a mí y yo me ahorro y ellos se ahorraban de que yo hiciera casi cuatro mil de año ahí tenemos alta que fíjense que no rebotamos nada pero bueno el aim también es alto pero bueno el lo que es la movilidad y el alfa hace que sea un tanque que está bueno está divertido el tanque así que si es su primer tier 10 ligero no está mal pero como tier 10 ligero primero siempre recomiendo uno que sepan que tenga buen dpm buena movilidad o en todo por ejemplo el vikers light ese lo pueden conseguir el bachat dará la presión de tres semanas al bueno así que lo bueno es lo bueno en este juego todos los tier 10 ligeros son diferentes en algún aspecto por ahí el de 100 lt y el wz 132 no son tan diferentes 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 entre sí pero todos los otros por demás y entonces eso está bueno porque tenemos tres medios y nosotros tenemos dos medios y yo un ligero ok vamos a decir vamos a spotear rápidamente a los pesados otra cosa que nada lo dije es fácilmente los gráficos hasta que éste ya tiene los nuevos gráficos que está bueno ahí tenemos a la mx 30 mx 30 ve el soma ok increíble como va a rotar el costado de un grill con realmente es de no creerlo de lo de war gaming es realmente gracias al rng de este juego es impresionante no lo de war afuera grill que no sé por qué hizo eso la verdad y la verdad que no vamos a hacer mucho más tendremos que estar avanzando porque no sé por qué y quería que me suban acá pero no no va a poder no va a aparecer en fin vamos a tratar de flanquear por acá ok ya bajaron el gran wagon 605 o no caos bueno la alta exclusiva no nos dio porque fíjense que nos dieron el costado que en el costado no da la alta exclusiva el estanque no sé por qué insiste en contarme alta exclusiva si saben que sería tiene brindaje espaciado ahora acabamos porque tenemos el el conducto el cargador muerto por decir así lastimado y no podemos recargar más rápido un lugar bastante bueno si te vas a pensar si vos venís acá con un ligero o un medio con no con depresión este termino siendo bastante buen lugar para volver a las cruzas tenemos para 25 sonadas para que nuestro cargador vuelva a su lugar ok queda el jackpanzer y el amigis 30b no creo que fue una partida bastante mala esta así como dar un tiro más al amigis 30b aunque sea hacia los 2.200 por lo menos la verdad que ese que nos haya enjodido el artillerio nos perjudicó no sabía que estaba el 183 ahí pero bueno 2200 de daño no es la gran cosa un kill pero bueno fíjense con la movilidad es lo que nos ayudó también a poder salir de eso porque literalmente escapamos del 183 y del y del del 100 y el camuflaje fíjense que también estamos ahí arriba en la parte de esa donde estábamos en apegando al al tdp que lo mataron antes y no nos detectaron pero bueno este tanque básicamente se basa básicamente en eso en moverte de acá para ya hacer uso de la del alfa que tiene y demás para poder ayudar a tu equipo espero que les haya servido suscribirse comentar darle me gusta ya estamos a nada de los 200 suscriptores me gustaría poner muchas veces todos los que me están ayudando muchas de todo el apoyo que estoy recibiendo ya que hacemos 200 así que ahora lo que falta es seguir seguir hasta donde se pueda y piensa dentro de poco para irse en un sorteo espero de algo no porque la verdad que antes podía sortear un pase de atalla porque venía un tanque pero ahora que un pase de atalla pues sigue sirviendo porque literalmente te dan muchos recursos el premio no lo vale que es un un flag ella pero para muchos que son nuevos jugadores para un pase de atalla les va a servir por el tema de los recursos de los créditos del oro de la experiencia libre así que hacer un sorteo de un pase de atalla por ahí no estaría mal o de lo que sea así que nos veremos en un próximo vídeo que tengan todos un muy buen día adiós y 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 Gracias.